Y continuamos otro video, aquí estamos con Armin Jiménez Hola, hola Armin Jiménez, ¿qué está pasando aquí? Hoy somos peluqueros No les tenemos receta de alguna para comer Sino que... Uy Mira cómo está la cosa aquí ¿Qué está pasando ahí, Esaú? Armin Jiménez está buscando lo que es Le voy a cambiar la... Los peines ¿Por qué? Hoy vamos con una más grande Hasta ahí me lo van a dejar Es que Esaú tiene gran peligro Me gustaría que me lo dejara un poquito más arriba Y aquí estamos en un espejo Porque yo estoy viendo también cómo Armin corta el pelo Y si está bien concentrada ¿Cómo se ve, papá? Explique No, de comer hasta que ya termina, se le da ¿Ah? Hasta que ya termina, se le da Está ahí Listo, bueno Hasta que ya termina, dice Está como que no quiere faltar, o sea Este... Tiene que... Este es de nueve, le dice ¿Cómo se? Ya parece que no le puso Es que yo creo que esa palanquita es la que le hace... Hay que subirla Sí, está subida Y él ya agarró ¿Ya agarró? Sí Ya agarró Sí Me ha dejado un guacalito ahí Sí, es que este guacalito es... Ah, y si le doy de aquí Más de una buena tijera de quitar pelo que tengo De verdad, don José ¿Y qué tiene? Una buena tijera de quitar pelo Pero con tijera creo que es más complicado Le voy a devastar aquí eso Pero con tijera de quitarle le da... Aplina ¿No? Mami Jiménez, esto es todo un artista Esto le podría llamar yo arte, ¿no? Pues yo admiro mucho a las personas que hacen esto Quizás, ¿no? Sí, porque... Tienen que ser bien precisos ¿Sí? Me dejamos una gran grada ahí ¿Dónde? Es que esto no va cortando recto, ¿sabes? No, no, o sea, yo estoy nada más viendo Yo sé que esto no es... No es que esté pasando ya dejándolo así Pero quiero ver cuál es más grande Si es más pequeño Ahí están los accesorios Y como que ya cambió cuchilla otra vez ¿O qué? Sí, claro, ¿sabes? Yo siento que no es que no me corta mucho ¿Qué estará pasando ahí? Creo que quizás voy a seguir con la otra Con la que tenía antes Está cortando, pero en otra cantidad ¿Verdad? Sí ¿Cómo va? Muy bien ¿Qué va? Y tenemos al loco que está ahí durmiendo Miren cómo está loco ¿Cómo está loco? ¿Cómo está? Yo tengo que poner la otra mejor ¿Van? Yo tengo que poner la otra Porque yo me aburro Copata ¿Qué está haciendo, copata? Dice, Armin, que le voy a poner la otra Porque con esa se aburre Sí, que no corta Explique por qué se aburre Porque no corta O sea, que es la que tiene más tiro Sí No sé por qué Sígale cortando De todas maneras hasta arriba Necesito que me lo... Yo le soy sincero A mí la gente muy pelona No mucho, no mucho Ay, va a quedar pelón esa Uy, a mí la gente pelona no me gusta ¿Por qué va a quedar pelón? Ay No hubiera querido que le hubiera quedado tan... Ah, no No, siga Entonces no es donde doy con la boca No, dele, dele Usted corta donde crea usted Usted hágame a su antojo Aquí usted es la estilista Si me quiere dejar ola, déjeme ola Pero no entiendo por qué apuñaló eso Porque arde Jala el pelo ¿Arde? Ajá Es que como, no sé Quizás es muy pequeña la... El peine y el pelo está muy largo Pero viera como jala Jala y duele Pero ya después ya no duele No, yo me estoy estresando O sea, aún más que ese ventilador Me cae en la cara Mira que para mí esto no es agradable ¿Ves? Ajá Mejor coloque ya este... El teléfono Sí No voy a hacer esfuerzo Eso lleva tiempo, ¿eh? Lleva un poquito de tiempo De cortar el pelo Yo recuerdo que cuando le corté el pelo a Loki Llegué como dos horas Más se llevó ¿Verdad que sí? Le cuento que Sabu tiene bastantes canas Tengo canas, pues Espera Las canas son las experiencias ¿Cú, no? Muy bien ¿Esto que está bien? Mejor ¿Verdad? Sí Sí Cuando un pequeño amanece Hasta que se oculte el sol Yo alabaré Yo alabaré Si está en mala posición Solo diga, mande la cabecita Yo no lo pongo Yo alabaré En nombre de Dios Un hongo ¿Se acuerdan del corte hongo? Un guacalito Un guacalito Más de alguno tuvo corte hongo Estuvo de moda en una época A mí los niños sí me gusta como se ven así con el pelito Con fuerte hongo ¿De verdad? Se ven chelita ¿En serio? ¿Ah? Que usted tiene rara la cabeza ¿De verdad? Dale con lo mismo Doctor, yo no la tenía rara Cuando se le ve disparejo ¿Cree que la cabeza es? ¿Y qué tiene una cabeza? Como un hoyo La pochica Quizás el pedazo de ese dedo ¿Quién es asfalto? Señor, bendito ¿Quién le asfalto, pues? No No ¿Cuándo? 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 Estaba peludo, ¿ah? Bastante ¿Ya cuánto tiempo es que me cortó el pelo? ¿Las pasadas? No, no sé cuántos meses Sí, como que soy león ¡Oh, me veo! El señor de los Thundercats ¿Va a quedar bien? Sí, va Creo que a rato voy a ir a tomar un curso de cosmetología Claro ¿Yos saben qué? Es lo que siempre he querido Algunos me van a entender, otros no Vamos a ver, mi Jiménez Exprésese Uno tiene sueños y metas en la vida Tengo unos sueños y metas ahorita Pero esto que le voy a decir No es que lo quiera, que así Hay otras cosas que son más importantes Me gustaría aprender a maquillar ¿Aprender a maquillar? Sí ¿Pero las mujeres pueden maquillarse solas? No, no pueden De verdad Muchos no pueden Yo no Manantillo Entonces me gustaría aprender el automaquillaje Interesante Sí, señoras que se pintan tan, muy bonito La que buena parece es su hermana Jacqueline Ah, sí, la de aquí puede bastante ¿Verdad que sí? Bastante 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 Yo creo que son de las buenas herramientas No ¿No crees? No Porque yo tengo maquillaje en la casa pero no sé cómo usar alguno De verdad Sí, imagínese que sin cirugía y se hacen la nariz chiquita Qué pochica, eso está jodido Los labios grandes Los ojos Eso no es maquillaje, eso es cirugía Ay, Saúl, con el maquillaje se los hacen los ojos grandes Los ojos chinos Bueno, interesante Con el puro maquillaje Eso es interesante Yo creo que por aquí ya llego, ya le tengo que... Sí, por ahí va la grada, ya Así es Pues sí, tengo otras cosas grandes que ahí los van a ver Como todos que hagan comentado, ¿verdad? Pues claro Si se hace, ahí van a salir Eche es el arte Sí Miren cómo le quedó el bocalito Sí ¿Quiero ver? Acérquenle la cámara a mi pelo Espérame, quiero ver el de frente Sí, ¿verdad? Enseñale a los suscriptores ¿Cómo va? Es el guacalito, dice algo Miren No sé cómo va, porque... Uy, creo que... Miren Acá va No, ya estoy loco en los pedazos No, ¿verdad? No Está bien Sí, está bien ¿Verdad? Bárbara Ya agarrando tallos de tu bolado Para esto sí vamos a necesitar la otra Como ustedes han visto, yo lo hago de sentido contrario Tiene que ser... Así me dijo, me escribió alguien Ah, de verdad Pero... Es la forma como aprendí Con la experiencia con Don Antonio, ¿no? Según escuché esto, no es correcto No es correcto? No ¿Y por qué lo hace? Ok, es la forma de que... Siento que me salto Supuestamente se tiene que cortarte aquí para allá ¿Y será que funciona así? Yo creo que no ¿Cómo? Así de ahí para allá, ¿eh? ¿Cómo? ¿Como lo está haciendo ahorita? No, en sentido contrario Pues así escuché que dijo algo No, chicos, peluqueros Los que se van a cortar ¿Para dónde se va cortando arriba? Yo creo que esta es la parte que más le cuesta a Barbie ¿Qué? Se va ¿Qué está pasando aquí? Les cuento que yo ya tengo como unas cuantas canitas de Saúl ¿Ah, sí? Y Saúl siempre que me las ve, me las quiere cortar, ¿verdad? ¡Ay! Y yo le digo si deseando pelo estoy para que me las quiera quitar Bueno, voy a pausarlo y... Y sí, ya cuando veamos casi terminando, voy a volver a grabar A ver cómo va quedando, chicos Para no ser muy largo el video Sí Ya va agarrando forma, ¿eh? Ya Y la Cleo y la Maya siguen jugando Increíble que esas perritas como juegan todo el día Increíble Por ahí va la cosa, ¿eh? Ya mejorando Ya mejorando Deja al lado así que un poquito más Sí, está bien Me gusta Ya cambia la cosa, ¿eh? Está dando los últimos retoques, Arby Jiménez Ah, sí ¿Cómo se siente? Ay, yo... Ojalá, no No Ah... Y esto no me relaja en ningún momento Todo ahí en el polvo y... Pol de pelo queda Al contrario Quiero ponerlo así Quiero ponerlo así Al que lo relaje a usted Es cierto ¿Así? Pero ahora es nada Uy ¿Está viendo con máxima potencia, Saúl? Son las orillas, mamá Y aquí viejo No trae regulador No No ¿Sí va empezando? Sí Ay, no está todo peludo ¿Cuadrado? Sí Lo importante es que después el Saúl se va a ver después en el video cómo queda Y a ver No, no, no 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 No, no, no No, no No, no Bueno chicos, hemos llegado al final de este capítulo Aquí está mi cabello nuevo, Arby Jiménez me lo acaba de cortar Ay, sí Y sí me siento muy bien Al principio cuesta un poquito porque estaba muy peludo uno Pero ya después Se siente uno liberado Así que califican ustedes a esta muchachita Ella me cortó el cabello Le he cortado el cabello a mi papá Y a mí dos veces ya con esta Y creo que necesitamos un buen baño Ay, sí Ay, sí Sí Así es Bueno, Arby Jiménez, muchas gracias por esa corte de cabello Ay, sí, pero tiene pelo Un abrazo Ay, tiene pelo Gracias por la corte de cabello Jajajaja A la llena de pelo igual que Chinay Jajajaja, es cierto ¡Hasta la próxima! Hay que alificar el corte ¡Gracias! ¡Gracias!